Música Venirte con sus bolsos de piel perrón Y sus zapatitos de paco, y su vestido de domingo En el hotel se sienta en un banco de ganas Y espera que llegue mi bebé, veniando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reino, una tarde de primavera Adiós, amor mío, donde llores volveré Antes que de los auses caigan las olas Quieres salir, pobre, pobre Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil Una tarde pluriza de abrir, cuando se fue tu amor Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Amén Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!